Bueno, en esta tarde lluviosa quiero platicarles un poquito de este salón que cuenta con las dos iniciales que son RM, República Mexicana y que corresponden originalmente al periodo de Maximiliano. Este es un salón muy interesante que cuenta con unas piezas muy famosas. Se les conoce como las malaquitas. La malaquita es un material ruso. Este material fue traído desde Europa, desde Inglaterra porque Don Porfirio Díaz manda a comprar todas estas piezas. Pero originalmente nosotros vamos a ver aquí que todo esto fue planeado para ser vendido a Inglaterra. Así es que voy a tratar de llegar hasta donde está una pieza más que está en el piso y que tiene un león. Tiene la flor de lis. Es muy interesante enterarnos que esto originalmente fue realizado para Inglaterra y sin embargo llega a México. En México tenemos todo este juego que finalmente fue parte del acervo de Don Porfirio Díaz. Cuando Porfirio Díaz deja nuestro país, como todo el mundo sabe porque empieza la Revolución Mexicana, pues definitivamente todo esto quedó embalado en Palacio Nacional hasta que con el tiempo va a llegar todo este juego al Castillo de Chapultepec. Son piezas que nunca fueron colocadas en Palacio Nacional como se pretendía en su momento. Así es que espero les guste un poco del acervo que tiene. Repito, la casa de lo que fuera el Castillo de Maximiliano, la casa de Don Porfirio Díaz y hoy en día el Museo Nacional de Historia.